Estamos aquí en la cooperativa de teatro independiente, tenemos aquí unos actores que nos van a contar sobre una obra que se viene pronto. Daniel, contanos por qué surge la idea de hacer esta obra a la que han titulado El Príncipe Azul. Bueno, buenas tardes. En principio, allá por el año 80-81, el grupo actoral Defensores tuvo una amplia participación por esos años y después de 43 años nos juntamos el año pasado en el club un poco a contar cómo había sido la historia, cómo habían sido nuestras actuaciones. Por aquel momento todos habíamos integrado un grupo bastante numeroso y bueno, nos visitó en aquella oportunidad el Colorado Barrutti, que fue nuestro director. Y bueno, dialogando con él surgió la iniciativa de llevar adelante, ver si podíamos llevar adelante alguna obra. Bueno, de esto surgió también por iniciativa nuestra y también por iniciativa del Colo de poner esta obra en escena que es El Príncipe Azul. Es una obra que en su momento fue hecha en Teatro de la Identidad. Y bueno, Colorado se puso en campaña, mandó los guiones, es una obra de Eugenio Grifero. Y bueno, los chicos se pusieron hace seis meses que están ensayando, yo digo los chicos, acá... Me gusta, me gusta. Se pusieron a ensayar, así que es una obra que está muy caminada, digamos, y encaminada también. Después, bueno, vamos a dar la... Creo que la fecha de estreno va a ser el primero de junio, en principio. Y bueno, surgió un poco la idea de hacer esto, y bueno, finalmente el Colorado no se pudo sumar concretamente a los ensayos, sino que nos está acompañando en forma virtual, digamos, y por eso Nora se suma al grupo de trabajo, Nora Di Coco, que es la que está haciendo actualmente la dirección, y es la que está llevando adelante, digamos, un poco la actuación y la dirección, básicamente, de esta obra que es El Príncipe Azul. Yo, por lo pronto, lo que digo es que desde mi aporte me sumo con la escenografía y bueno, con las ganas de que el teatro independiente esté presente en cada sala. Me encanta. Bueno, quiero que me cuenten un poco qué contenido tiene, sin spoilear nada, sin decir ningún final, obviamente, pero bueno, qué contenido, por qué emociones nos vamos a encontrar cuando veamos la obra, cuáles son sus personajes, porque los vemos vestidos como los personajes, si no me equivoco. Sí, efectivamente, como los personajes. Quiero antes decir que somos casi un holograma de lo que éramos hace 43 años, ¿no? Así que, eso en principio. La mejor definición de la obra es que es una historia de amor, y eso un poco lo dice todo. También lo dice que a nuestra edad florece, de alguna manera, la ternuda del amor, de un sentimiento quizás el más importante de la vida del hombre. Bueno, y fundamentalmente es eso, es una celebración para nosotros, para los ex integrantes del grupo Armando, no, no, Armando Dicepolo fue después, del grupo actoral Defensores, es un revival. Este, nos sentimos todavía con algo de fuerza para hacer este trabajo, y bueno, el colo ha dejado un poco de participar asiduamente, porque bueno, está transitando una enfermedad que requiere que se cuide. Y, no obstante, va a estar con nosotros este fin de semana. Y tenemos que agradecerle fundamentalmente a Nora, que la convocamos para que nos mirara, como bien se dice, y ella ha asumido con mucha valentía la dirección de esta obra. Así que es una obra que va a tener dos directores. Y por acá que lo vemos, no solamente pulcro, como hablábamos hoy, fuera de cámara, impecable con ese traje. Absolutamente, sí. En realidad yo me acabo de dar cuenta que tendría que haber transcurrido mi vida vestido de esta manera. Sí. Bueno, lo han dicho todos, Marcelo, Daniel, ahora que me gustaría que Nora también dijera un poco sí. A ver, esto es una historia de amor. Y quiero dar un pasito más allá. Es una historia de amor que arranca con nosotros dos jóvenes, pero que se reencuentra ya a 50 años después. Por ahí pasa la historia. Exactamente. Me gusta porque nos va a llevar un poco al romanticismo. Absolutamente. Es una historia muy romántica, muy entrañable desde el lugar nuestro. Digo, hemos asumido esos personajes, hemos entrado a esos personajes, que nos ha costado, sin ninguna duda. Porque lo que quería decirte es que 43 años después vuelvo a trabajar con Marcelo. Nosotros, si bien hemos estado haciendo cosas juntos, o viéndonos y todo lo demás, no habíamos vuelto a trabajar juntos. Entonces vimos una oportunidad de decir, che, loco, y si hacemos algo así de 43 años después, así que nos entusiasmamos y acá estamos. Y nada, me gustaría francamente que Nora cuente un poquito cómo se incorporó. Y la historia, para que la gente nos encante... Digo, a ver, primero, no quiero dejar de mencionar el tema de la importancia que tiene el teatro independiente en los momentos que estamos atravesando, ¿no? Donde la persecución a la cultura es cosa corriente, como si todos trabajáramos o viviéramos del Estado. A mí les encanta hoy decir, esos viven del Estado. Nosotros somos estudiantes independientes, nosotros trabajamos por la cultura, nosotros creemos que transmitimos a la gente la posibilidad real de estar frente a frente con los actores y sentir, y no estamos atrás de ningún peso. Yo lo aclaro esto porque es tan fácil decir hoy, ah, pero vive del Estado. Digo, por ahí no tiene que ver con la obra, pero sí quería dejarlo aclarado. Nosotros hacemos teatro independiente y realmente lo que se gasta en la producción sale de nuestros bolsillos. Como bien dice, ¿no? Teatro independiente. Y qué importante la valentía, ¿no? De estar acá, de encarar esta obra. Nora, decime, yo lo primero que quiero saber es cómo es dirigir a estos personajes. Bueno, yo, bueno, como le explicaba, vine de invitada. En realidad, cuando yo empecé a verlos, ellos habían hecho ya un trabajo creativo impresionante, o sea que solo vine como a ajustar detalles, ¿no? Y pensaba en esto. Es un desafío porque, como yo les digo, son dos grandes. Y, por otro lado, ponerme desde el otro lugar, porque yo, a mí me dirigieron los dos, con Marcelo debuté y con Chulo hice una hermosa obra que fue Tute Cabrero. Así que nos conocemos desde ese año y tenía esa confianza de que lo que estaban haciendo iba a ser muy lindo. Así que, bueno, un placer. La obra es absolutamente una ternura. Ellos la encarnan realmente. Así que, bueno, yo estoy muy contenta con lo que... ¿Cuándo se va a estrenar esta obra? ¿Cuándo vamos a poder venirnos hasta aquí? Aquí, que, bueno, que tenemos que decir que estamos en la ex-cantina, en frente de la comisaría. Bueno, para que todos sepan que aquí ahora hay teatro. Exactamente. En este mismo espacio se va a estrenar de la Cooperativa de Teatro Independiente el primero de junio a las 21 horas. ¿Ese día va a ser el estreno? Ese día va a ser el estreno. Y después ya iremos dando las fechas de los fines de semana, porque por ahí será sábado y domingo, por ahí viernes y domingo. Eso lo estamos ajustando, sí. Lo van a ir informando y seguramente vamos a tener ese dato. Bueno, Daniel, el primero de junio entonces se va a estrenar esta obra con estos grosos que van a estar encarnando, como bien decía Nora, cada papel. Y, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias por toda la información. Estaremos cerca, obviamente, para saber las próximas fechas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y, bueno, desde el Grupo Actual Defensores que llevamos adelante esta obra, invitamos a todos a que puedan venir. Y a partir del primero de junio, como decíamos, ya está el estreno y después sábados y domingos o viernes y domingos, bueno, porque, perdóname, porque hay mucha actividad en la sala, entonces todo lo que no se puede programar, para decir que... ...informando oportunamente. El primero de junio estrenamos, eso seguro. Eso es importante. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes.